1.500 metros de damas ¡Ahí están las chicas! ¡Primero, estoy entrando! Ulises, ¿todo bien? ¡Bien! 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 ¡Ya vuelvo! La recta principal, Sofia Luna del Valverde de Campo. Mariana Arizaga, Rocío Montano. Las tres primeras en pasar por el control. ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos! La blandita principal, a la cabina de Campo. ¡Vamos! 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 ¿Qué se dice? Gracias. 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale. ¡Arelia! ¡Trota un poquito! ¡Dale! ¡Dale, clic! 50 metros finales Sofía Luna Vamos que viene, 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 viene Ahí está el final Final Rocío Montano también ingresando Y Mariana Villaga Pista libre, pista libre Para Walula creo que salió para allá No lo encontraba Hasta 60 metros porque se va a remontar No lo encontraba Para los jueces de la asociación Marquitense de Atatismo Que hayan finalizado con su palabra Aseglarse aquí a secretaría por favor Marquitense de Atatismo 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 Gracias.